Para todos, vamos a comenzar a rezar el Santo Rosario a Nuestra Madre Santísima. Vamos a pedir en primer lugar por las personas que vamos a rezarle en esta transmisión en vivo. Vamos a pedir por las personas que van a rezarle después en la grabación. Vamos a pedir por las personas que, de tantos modos, les debemos oración. Familias, amigos, conocidos. A las personas que les hemos dicho, cuenten con nuestra oración. Les encomendamos a todas ellas. Pedimos a Nuestra Madre Santísima su intercesión, de modo muy, muy especial, por la paz del mundo. Pedimos a Nuestra Madre Santísima su intercesión por los países que están en guerra. Para que, por sus ruegos poderosos ante la Santísima Trinidad, la guerra cese en Tierra Santa, en Medio Oriente. Para que no permita a Nuestro Padre Dios que se desate la Tercera Guerra Mundial. Pedimos la paz del mundo, de modo muy especial, en el Santo Rosario. Pedimos por las personas que sufren, por los estragos de la guerra. Personas sin familia, sin hogar, sin comida. Pedimos por las personas que sufren en nuestro mundo de tantos modos. Enfermedades físicas. Personas, personas enfermas de maleficios. Personas con posesión diabólica. Personas enfermas de tantos modos, en el alma, en el cuerpo. Pedimos la conversión del mundo, comenzando por la nuestra. Para que nuestra entrega sea cada vez más generosa hacia nuestro Padre Dios. Pedimos a Nuestra Madre Santísima para que evitemos para siempre los pecados. Para que vivamos conforme a la voluntad de Dios cada vez más. Encomendamos a las personas que se resisten a la gracia. A las personas que retan a Dios. Les encomendamos también a Nuestra Madre Santísima. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, familias, amigos, conocidos. Los difuntos que les debemos oración de tantos, de tantos modos. Encomendamos de modo especial a los difuntos que han muerto en la guerra. A las personas que han muerto últimamente. Pedimos por las almas de los difuntos más olvidados. Las almas errantes. La Salomán Estás de la Misericordia de Dios de tantos, de tantos modos. Encomendamos a los bebés abortados. Pedimos de modo muy especial también por nuestra Iglesia. Comenzando por la jerarquía eclesiástica. Por los bautizados, por los hombres de buena voluntad. Pedimos pues a Nuestra Madre Santísima por los vivos y por los difuntos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Me pesa de todo corazón haber pecado. Porque he merecido el infierno y he perdido el cielo. Y sobre todo porque te ofendí a ti, que eres bondad infinita. A quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y evitar las ocasiones próximas de pecado. Confesarme y cumplir la penitencia. Confío y me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Los misterios que vamos a meditar son gozosos. Primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos las ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. Como era en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Dios te sale, María. Ortiz, la tierra, María. Dios te sale, María. Dios te sale, María. Dios te sale, María. Tiene independencia de nuestra madre santísima, su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos las ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas. Líbranos del fuego del infierno y del purgatorio. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Tercer misterio, el nacimiento del niño Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas. Líbranos del fuego del infierno y del purgatorio. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Cuarto misterio gozoso. La presentación del niño Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia. Dios te sale, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia. Dios te sale, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia. Dios te sale, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia. Dios te sale, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia. Dios te sale, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Quinto misterio gozoso, el niño Jesús perdido y encontrado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y del purgatorio. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Padre nuestro Padre, Venio, y en el struggle, E en los siglos de tu voluntad, sea orgulloso, y en la tierra. Amén. y en los siglos de la vida, し no más, sin tentación, y en la vida. Amén. Oh Soberano Santuario, Madre del Verbo Eterno, Libra Virgen del Infierno a los que rezamos tu Santo Rosario, Emperatriz Poderosa de los Mortales Consuelo, ábrenos Señor al Cielo con una muerte dichosa y danos pureza de alma ya que eres tan poderosa. Dios te sale María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto de tu vientre Jesús. llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te sale maría santísima templo trono y sagrario de la santísima trinidad virgen concebida sin la culpa original dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce siempre virgen maría ruega por ellas y por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén letanías por vivos y por difuntos especialmente por nuestros hermanos que han muerto en la guerra en el medio oriente y por supuesto por nuestros difuntos señor ten piedad de ellas y de nosotros señor ten piedad de ellas y de nosotros cristo ten piedad de ellas y de nosotros cristo ten piedad de ellas y de nosotros cristo ten piedad de ellas y de nosotros señor ten piedad de ellas y de nosotros jesucristo óyenos jesucristo óyenos jesucristo escúchanos jesucristo escúchanos dios padre celestial ten piedad de ellas y de nosotros dios hijo redentor del mundo ten piedad de ellas y de nosotros dios espíritu santo ten piedad de ellas y de nosotros santísima trinidad que eres un solo dios ten piedad de ellas y de nosotros santa maría ruega por ellas y por nosotros santa madre de dios ruega por ellas y por nosotros santa virgen de las vírgenes ruega por ellas y por nosotros madre de jesucristo ruega por ellas y por nosotros madre de la iglesia ruega por ellas y por nosotros madre de la divina gracia ruega por ellas y por nosotros madre purísima ruega por ellas y por nosotros madre castísima ruega por ellas y por nosotros madre sin mancha ruega por ellas y por nosotros madre virgen ruega por ellas y por nosotros madre amable ruega por ellas y por nosotros madre admirable ruega por ellas y por nosotros madre del buen consejo ruega por ellas y por nosotros madre del creador ruega por ellas y por nosotros madre del salvador ruega por ellas y por nosotros virgen prudentísima ruega por ellas y por nosotros virgen venerable ruega por ellas y por nosotros virgen laudable ruega por ellas y por nosotros virgen poderosa ruega por ellas y por nosotros virgen misericordiosa ruega por ellas y por nosotros virgen fiel ruega por ellas y por nosotros espejo de justicia ruega por ellas y por nosotros trono de la sabiduría ruega por ellas y por nosotros causa de nuestra alegría ruega por ellas y por nosotros vaso espiritual de la gracia ruega por ellas y por nosotros vaso digno de honor ruega por ellas y por nosotros vaso de insigne devoción ruega por ellas y por nosotros rosa mística ruega por ellas y por nosotros torre de david ruega por ellas y por nosotros torre de marfil ruega por ellas y por nosotros casa de oro ruega por ellas y por nosotros arca de la alianza ruega por ellas y por nosotros puerta del cielo ruega por ellas y por nosotros estrella de la mañana ruega por ellas y por nosotros refugio de los pecadores ruega por ellas y por nosotros consuelo de los afligidos ruega por ellas y por nosotros auxilio de los cristianos ruega por ellas y por nosotros reina de los ángeles ruega por ellas y por nosotros reina de los patriarcas ruega por ellas y por nosotros reina de los profetas ruega por ellas y por nosotros reina de los apóstoles ruega por ellas y por nosotros reina de los confesores ruega por ellas y por nosotros reina de las vírgenes ruega por ellas y por nosotros reina de todos los santos ruega por ellas y por nosotros reina concebida sin pecado ruega por ellas y por nosotros reina del mundo ruega por ellas y por nosotros reina del santísimo rosario ruega por ellas y por nosotros patrona del purgatorio ruega por ellas y por nosotros reina de la paz ruega por ellas y por nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad y misericordia de ellas y de nosotros señor bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desprecie las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros o virgen siempre gloriosa y bendita ruega por ellas y por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén oremos o dios cuyo unigénito hijo con su vida muerte y resurrección nos consiguió los premios de la vida eterna te rogamos nos concedas que meditando estos misterios en el sacratísimo rosario de la bienaventurada virgen maría imitemos lo que contienen y alcancemos lo que prometen por jesucristo nuestro señor amén o señora mía o madre mía yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día en esta tarde en esta noche y para siempre mis ojos mis oídos mi lengua y mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo vuestro madre de bondad guardad mi defendedme como cosa y posesión vuestra amén bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa virgen sagrada maría yo te ofrezco en este día alma vida y corazón míranos con compasión no nos dejes madre mía ni de noche ni de día por tu limpia y pura concepción amén san miguel arcángel defiéndonos en la lucha sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio que dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica y tú o príncipe de la milicia celestial con el poder que dios te ha conferido arroja al infierno a satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas así sea dulce madre no te alejes tu vista de nosotros apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera madre cúbranos con tu manto y haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén ave maría purísima sin pecado concebida por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los suyos y permanezca para siempre amén hermanos gracias por acompañarme a rezar el santo rosario a nuestra madre santísima muchas muchas gracias